Buenos días a todos, mi nombre es Antonio Marín, vicerector de la Universidad del SEMA y les doy la bienvenida a este ciclo de webinars que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy, pandemia y trabajo, una mirada desde la psicología, los recursos humanos y lo legal, donde analizaremos la respuesta inicial a la pandemia, la vuelta al trabajo y la nueva normalidad, el impacto de estas fases en las organizaciones y en las funciones de recursos humanos. También el manejo de las emociones desde la mirada de la neurociencia cognitiva, la importancia en las negociaciones colectivas y el análisis de la nueva ley de teletrabajo sancionada recientemente. Tenemos tres excelentes expositores, Pablo Maizón, actual Chief de Recursos Humanos del Grupo Pérez Compán, Ignacio Funas de Rioja, que es socio del estudio Funas de Rioja y Asociados, y también profesor de Derecho Laboral en nuestra universidad, y Matías Salvador Bertone, que es doctor en Neurociencia Cognitiva Aplicada. Me acompaña también Daniel Gagliani, que es nuestro director de gestión corporativa de la Escuela de Negocios. El formato es que cada expositor tendrá entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición, y el público podrá hacer sus preguntas a través del chat, que las vamos a responder al final de las presentaciones. Quiero agradecer a Daniel Dalconso, que es un poco el gestor de esta charla, y que seguramente estará presente en la conferencia. Ahora sí, Dani, te cedo el espacio. Pablo, gracias Antonio. Buenos días a todos quienes nos acompañan, y naturalmente me sumo el agradecimiento y reconocimiento para con Daniel, y sumo a Luis también que sin ellos la actividad hubiera sido difícil e imposible de gestionar, incluso a la participación de nuestros expositores. Ahora sí, sin más, permítanme presentarles a Pablo. Pablo posee una larga trayectoria en el área de recursos humanos. En el año 1993 ingresó a Unilever, donde desarrolló una extensa carrera en posiciones locales, regionales y globales. Luego de asumir desafíos internacionales con base en San Pablo y Londres, en 2004 ocupó la posición de director de recursos humanos para el negocio de alimentos en Unilever. A partir de 2012 fue nombrado vicepresidente de recursos humanos para Unilever Latinoamérica, región que incluye 20 países y 30.000 empleados desde México hasta la Argentina. Luego de 26 años en Unilever, Pablo se suma al grupo Pérez Companc como director de recursos humanos, como bien mencionaba Antonio, para su holding de empresas que operan en los negocios agropecuarios, de energía y de consumo masivo. Pablo es docente de posgrado en las principales universidades del país, y en 2013 editó su primer libro, El trabajo en la posmodernidad. Pablo es licenciado en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y cursó diferentes posgrados en Argentina y en el exterior. Pablo, ahora sí, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos por la invitación, un placer estar compartiendo esta mañana con Marías Ignacio y con los colegas del tema. La verdad que es un momento complejo, como todos sabemos, y en esta complejidad actual poder hablar del trabajo y el impacto en el mundo del trabajo que tuvo esta pandemia es todavía bastante complejo, en el sentido de que creo que sabemos bastante bien lo que pasó hasta acá, pero es difícil también proyectar lo que va a pasar. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Hay algunos procesos y algunos cambios en el mundo de las organizaciones que se estaban dando previamente a la pandemia, que de alguna manera ya estaban caracterizando el mundo del trabajo para los próximos años y probablemente para las próximas décadas. Cuando emerge la pandemia, primero en Asia y luego en Europa y finalmente en América, obviamente muchas de las variables que se analizaban para el mundo del trabajo en los próximos años empiezan a revisarse, por un lado, y por el otro se empieza a observar la aceleración de algunos procesos también en el mundo de las organizaciones que ya habían comenzado a ocurrir. Voy a empezar de alguna manera para sintetizar dónde creo que estamos y hacia dónde vamos. Este es un rápido mapa de lo que nosotros entendimos en el grupo que la pandemia nos obligó a estructurar como fases. Es bastante arbitraria la definición, pero sí creímos que había una fase inicial para la cual claramente no estábamos preparados, porque esto, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica, se aceleró en pocas semanas y realmente la posibilidad de prever y de articular acciones fue realmente muy vertiginosa. Fue un, yo diría, en un par de semanas tuvimos que articular acciones para, por un lado, enviar gente a trabajar desde la casa, quienes pudieran, y también articular medidas de protección para quienes tenían que trabajar presencialmente. Yo trabajo en un grupo que tiene la particularidad de que operan muchos negocios, desde petróleo hasta consumo masivo, pasando por crashing de soja, agro, etc., en donde muchas de esas actividades son esenciales. Con lo cual, la dificultad se presenta en tener, digamos, protocolos que, por un lado, garanticen la seguridad física de quienes tienen que trabajar, porque están en actividades esenciales, y por otro lado, combinar también protocolos de trabajo virtual para gente que probablemente nunca lo había hecho hasta el momento. Entonces, la primera fase, que fue la respuesta inicial, tuvo mucho foco en la protección, en protocolos, como creo que hicieron la mayoría de las compañías, que protegieran justamente a los empleados presencialmente y los que están en trabajo remoto. Un tema importante de cómo garantizar la cohesión social, porque esta diversidad de formas de trabajo, con gente presencial, con gente remota, hace que, obviamente, los equipos se vean ante un estrés distinto, que tiene que ver con cómo articular equipos que están dispersos algunos en la casa y otros trabajando presencialmente. Este fue el primer desafío, es decir, sobre todo con la gente que estaba trabajando desde su hogar, cómo lograr seguir teniendo prioridades, cómo seguir teniendo un equipo homogéneo, y cómo seguir orientado a lo que es los objetivos de negocio, que, obviamente, se vieron muy desafiados. Todos los negocios, particularmente el negocio de petróleo, que ha tenido, digamos, muchas dificultades en los últimos meses, por lo que todos ya sabemos, se vio ante un estrés muy grande. Articular, digamos, esa cohesión entre los equipos fue un desafío que nunca habíamos tenido. Y, por otro lado, lo que llamamos soporte social externo, es decir, a través de la Fundación Pérez Compán, tratar de ayudar a las comunidades, tratar de soportar a los hospitales, y apoyarlos en todo lo que se pudiera, para poder también asistir a los colaboradores que estuvieran en esa misma comunidad. La segunda fase, que es la que estamos, quizás, iniciando, que tiene que ver con el retorno a las oficinas, de la gente que está trabajando de manera virtual, también es un gran desafío. Porque tampoco tenemos la experiencia de saber cómo va a ser esa vuelta. Ahí estamos trabajando en un mapa de riesgos, que obviamente está muy direccionado a cómo cuidarnos con los espacios que necesitamos tener. Un segundo, una segunda dimensión muy importante, que es la de dinámicas del trabajo. Es decir, lo que ya sabemos que es que el trabajo remoto se va a instalar como una metodología de trabajo, requiere también de analizar cómo vamos a gestionar a nuestra fuerza de trabajo con un modelo que probablemente llegó para quedarse. Yo diría, una de las cosas más importantes que trajo la pandemia son los cambios de hábitos. Hábitos que cambiaron en el consumidor. Por ejemplo, los consumidores nos dimos cuenta que podemos comprar online, que podemos comprar por mercado libre, que podemos comprar por plataformas digitales, y funciona. Es decir, podemos comprar y nos pueden llegar en tiempo y forma los productos. Los empleados se dieron cuenta que trabajando virtual también pueden ser productivos. De hecho, nosotros hicimos una encuesta interna de lo que se llama estados afectivos, que es entender cómo estaba la gente en este momento trabajando. Y la verdad que el 90% de la gente contestó que había incrementado su productividad durante la pandemia a partir del trabajo virtual. Por un lado. Por el otro lado, si se quiere, la parte o la contracara más oscura del trabajo virtual tuvo que ver con la invasión de los tiempos personales. Es decir, la falta de entrenamiento y se quiere de rigurosidad en el manejo de una estrategia de trabajo virtual, que fue obviamente intempestiva, que fue difícil de planificar, hizo que los tiempos personales de la gente que estaba trabajando virtualmente se vieran desbordados. Entonces, todos nos vimos, por ejemplo, teniendo reuniones a las 7 de la tarde, a las 8, arrancando a cualquier hora, no teniendo almuerzo. Bueno, esas dinámicas de trabajo son las que creo que tenemos que aceitar para los próximos años. Por otro lado, vamos a un modelo de comunicación y capacitación online cada vez más focalizado en no comunicación presencial, en plataformas digitales. Y por último, lo que nosotros llamamos, o está muy de moda llamar la nueva normalidad, que nosotros lo llamamos la reinvención, y que creo que es finalmente lo que ha traído la pandemia para quedarse, que tiene que ver con la transformación cultural que esto trae a las organizaciones. Es decir, cómo vamos a construir nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de engagement, nuevos modelos de trabajo que nos ayuden también a instalar una cultura más ágil, más flexible, con menos niveles de control. Fíjense que una de las cosas que cambió rotundamente la pandemia y el trabajo virtual fue que es más difícil controlar el proceso de trabajo. Entonces, para jefes, tal vez que vienen de generaciones, donde el trabajo requería de mucho más control físico o control de los objetivos, esta pandemia los expuso a un lugar que era, bueno, no podemos controlar, porque cada uno está en su hogar, cada uno, el empowerment y la delegación es casi natural. Entonces, cómo vamos a trabajar en un marco de mucho menos control también y muchos menos procesos rigurosos en las organizaciones. Luego, obviamente, la instalación definitiva de los cambios en la dinámica de trabajo. Y el tercer punto de la fase de reinversión, que para mí es muy, muy relevante y que había comenzado antes de la pandemia, que es la aceleración de la transformación digital. Todas las compañías estamos trabajando desde hace ya bastante en proceso de transformación digital. Que es decir, cómo simplificamos los negocios, cómo aceleramos la llegada al consumidor, cómo aceleramos los procesos internos a partir de la transformación digital. Bueno, lo que ocurre con la pandemia es que ha sido un catalizador de ese proceso. Entonces, todas las compañías, o muchas al menos, estamos acelerando ese proceso de transformación digital para reconvertir nuestros procesos. Creo que la pandemia no va a traer algo radicalmente nuevo en muchos sentidos. Sí lo que está haciendo es acelerar mucho de los procesos que estábamos tratando de desarrollar. Y lo que pensábamos hacer en 10 años, probablemente lo hagamos en 1 o 2 años. Y creo que ese es el gran desafío que tienen las compañías por delante. Voy a pasar un chart más, por favor. Y en ese contexto, es interesante también pensar qué pasó con el área de recursos humanos. Por un lado, hay un capítulo que es el de los líderes, que creo que hay que entender también cómo los líderes pudieron o no acompañar en este proceso a sus equipos. En esta encuesta de estados afectivos que yo mencionaba, la verdad que los resultados que dieron sobre los líderes son muy positivos. quizás hay solo una categoría, una dimensión que dio un poco más baja, tanto en el grupo como en el mercado, porque tenemos un benchmark externo, que tiene que ver con la sensibilidad, con los estados de ánimos de los colaboradores. Es decir, yo creo que los líderes han puesto mucho foco en organizar el trabajo, en establecer metas, en establecer prioridades, en gestionar los equipos, lo cual está muy bien en facilitar las tecnologías para que esto ocurra. Y mucho menos, me parece, en conectar con el estado anímico de sus colaboradores. Con esto, no es una crítica, digamos, a los líderes y a los jefes. Creo que es muy natural, porque muy pocos habíamos trabajado en esta cantidad de horas y días de manera virtual. Pero sí cuando uno va, por ejemplo, a este relevamiento de estados afectivos, lo que surge claramente es que hay una demanda de las personas porque sus jefes o sus líderes entiendan el estado anímico que tienen. Y cuando uno hace un deep dive mucho mayor en esa encuesta, va a ver que, por ejemplo, las mujeres que tienen hijos en la casa, los padres que tienen menores a cargo, etcétera, etcétera, que tienen una complejidad muchísimo mayor en los hogares, sienten que esa empatía fue menor aún. Es decir, la complejidad que trajo la pandemia es trabajar en casa, criar niños con chicos que están en edad escolar, que comparten computadora. Digamos, hay un fenómeno que se dio en los hogares que probablemente muchos líderes no han podido captar. Es crítico o no, es un aprendizaje y es entender cómo vamos a lidiar con, si se quiere, con este nuevo modelo de trabajo. Ahora, para recursos humanos también hubo, de alguna manera, un desafío muy grande que tuvo que ver con conectar con dos dimensiones, que son las personas y las organizaciones, y la organización. Yo creo que en los últimos años el área de recursos humanos ha recorrido un camino que es de profesionalización, que es de tener una gestión mucho más moderna, más profesional, que se focalizó en muchos procesos de trabajo en las organizaciones, en las cuales establecimos procesos de transformación, de cambio, de modelo de gestión, de manejo del talento, es decir, de muchas áreas de profesionalización enfocadas en la mejora de las organizaciones. Ahora, probablemente lo que haya pasado también en los últimos tiempos es que el área de recursos humanos se alejó mucho, un poco más, de lo que tiene que ver con el contacto humano con las personas. No quiero decir que lo haya olvidado, quiero decir que este proceso de profesionalización quizás hizo tener mucho más foco en todos los procesos de transformación, que en la Argentina, obviamente, son muy desafiantes por el contexto que tiene, y quizás dejar un poco más relegado lo que tiene que ver con la génesis de lo que es nuestra función, que es el contacto humano, la escucha y la contención emocional de los equipos. Bueno, yo creo que la pandemia nos vino también como función a, de alguna manera, a exigir conectarnos con esos orígenes. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos trabajar en esta pandemia mucho en términos de organización, por ejemplo, en cómo disponibilizábamos tecnología, cómo manejábamos el tema de los viajes, cómo revisábamos la estrategia de negocio, manejábamos los costos, es decir, todo el capítulo de la organización requirió de mucho esfuerzo y foco. Pero a la vez, nos encontramos con un fenómeno, si se quiere, psicológico y sociológico, que enfrentaba a las personas a dificultades muchísimo mayores de las que imaginábamos, que son el miedo, la ansiedad, los problemas, digamos, de balancear, como decía antes, la vida personal y el trabajo, mucha angustia de parte de las personas por la incertidumbre de lo que vendrá, con lo cual ese proceso, digamos, de impacto afectivo y emocional requirió que también el área de recursos humanos reconectara desde ese lugar y contuviera. No solo contuviera individualmente a las personas y las escuchara, sino ayudara a los líderes a conectar, que creo que es el gran capítulo que tenemos que trabajar de ahora en adelante, porque no estamos imaginando que la normalidad va a volver a las empresas hacia las oficinas dentro de un mes o dentro de dos o tres. Va a transcurrir mucho tiempo para que la normalidad tal cual la conocíamos vuelva desde el punto de vista de la dinámica del trabajo. Y allí es donde nos va a obligar, sobre todo, a trabajar con los líderes en este proceso de contención, que como mencionaba antes del pulso de estados afectivos que hicimos, todavía es una cuenta pendiente. Es decir, cómo ayudar a los equipos a reflexionar sobre lo que viene, sobre la incertidumbre, manejar la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, conectar esta dimensión del planeamiento estratégico y la transformación en la cual Recursos Humanos tuvo mucho foco en los últimos años, con la escucha y la sensibilidad para un momento tan difícil como el que vivimos, creo que es el desafío más grande que tenemos para los próximos meses y probablemente años. Voy a ir a uno más y con este probablemente termine. Quizás hacer un poco de hincapié en esto que viene, que para mí, insisto, lo que llamamos nueva normalidad está muy conectado con la aceleración de lo que ya habíamos visto. Les voy a dar dos datos que para mí son muy importantes. En el año 2018, Deloitte, que hace una encuesta de tendencias de Recursos Humanos y del Mundo del Trabajo todos los años, dio dos datos que para mí son determinantes. Hablo del año 2018, o sea, bastante antes de la pandemia. La encuesta de Deloitte decía que en los próximos 10 años el 47% de los roles y de los puestos que hoy conocemos no van a existir más tal cual los conocemos. Casi la mitad del trabajo y del mundo del trabajo que tenemos hoy no va a existir más en 10 años. Es decir, van a existir otras profesiones, otros oficios y otros trabajos. Por otro lado, también decía que el 41% de los trabajos que hoy están dentro de las organizaciones van a estar fuera de las organizaciones. Entonces, imaginamos para el futuro organizaciones mucho más pequeñas, con un core mucho más pequeño y con muchos más trabajadores trabajando, valga la redundancia, como satélites a través de plataformas de colaboración, a través de modelos de freelancer digital. Es decir, un mundo del trabajo que va a estar mucho más atomizado con corporaciones más chicas. Bueno, este fenómeno que estábamos hablando de reconversión de puestos por el impacto digital y de externalización de trabajo y de funciones, creo que con la pandemia se ve acelerada. Lo dije antes, cultura, dinámicas de trabajo y aceleración de la transformación digital. Relaciones virtuales, lo mencioné, nueva experiencia empleada, cómo creamos un nuevo modelo y sobre todo, cómo vamos a conectar en este mundo futuro con mucho más trabajo fuera de las organizaciones, con nuevos puestos, con nuevos desafíos, cómo vamos a lograr conectar todo ese ecosistema laboral que va a ser absolutamente distinto a lo que conocemos hoy. Creo que ese va a ser un gran desafío para los años que vienen, tanto para los líderes como para recursos humanos. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición que nos deja muchos puntos para retomar al momento de consulta. Muy claro y muy jugoso. Ahora sí, permítanme presentarles al doctor Matías Bertone. Matías es psicólogo, especialista en neuropsicología clínica, especialista también en psicología jurídica y forense. Es magistra en neurociencias y biología del comportamiento y doctor en neurociencias cognitiva aplicada. Es director académico del Consejo de Neurociencia Cognitiva Aplicada del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, UNITAR. Es presidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA, y director de N Consultoras. Matías, bienvenidos y muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a la Universidad del SEMA. Y me sumo también al agradecimiento a Daniel Dalconso, este gran gestor de todo este proyecto. Voy a retomar algunas cosas de las que dijo Pablo, ¿no es cierto? Porque es interesante qué es lo que está pasando con la empatía en este momento, ¿no es cierto? Los medios virtuales logran compensar algunas cosas, pero no todas. Y el tema que yo quiero traer en estos próximos minutos es cuáles son las secuelas que ya están apareciendo y las que se esperan que aparezcan desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico también. Y en realidad, esta pandemia en nuestro país ocurre, como ocurre en el resto de los países también, en un contexto y en un momento determinado. Nuestro país tiene una extensa costumbre, ¿no es cierto? Una extensa cultura del uso de las licencias laborales y leyes que también avalan o amparan y en algunos casos hasta estimulan, ¿no es cierto? Este uso y este abuso de las licencias laborales. Entonces, creo que las dos cosas son reales. Están apareciendo reacciones emocionales y psicológicas que son desadaptativas en gran parte de la población y también es real que otra parte de la población está haciendo uso de esta situación como para hacer un uso indebido de estas indicaciones de reposo laboral. Dicho esto, ¿cuáles son los dos temas que quiero tratar? Voy a empezar hablando de cuál es el efecto de estas situaciones de estrés prolongado en el ser humano, que por más que no se haya estudiado el burnout, sí se estudia el efecto del estrés prolongado en los seres humanos, para después sí meterme en los instrumentos o los protocolos que existen de evaluación, de diferenciación de las patologías reales y las simuladas. El famoso síndrome de burnout, que es un síndrome que hace varias décadas que se viene estudiando, pero recién fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en su última manual de diagnóstico de los trastornos mentales, que es la CIE-11, que lo llamó síndrome de desgaste laboral. Es el nombre que le puso a la OMS. Es un síndrome de estrés particular que está muy vinculado al desgaste en el trabajo, al estrés provocado por el trabajo. Y tiene tres parámetros de evaluación. La baja realización personal, el agotamiento emocional y la despersonalización. Significa que este síndrome de desgaste laboral se materializa, se expresa conductualmente con estos tres parámetros. La baja realización personal está vinculada al no cumplimiento de las expectativas que yo tenía para el trabajo que estoy haciendo. Que puede ocurrir, por ejemplo, hoy, hablando de esta situación de pandemia, al personal médico que se formó para ayudar y para sentirse útil, y está viendo que no tiene recursos, que no está pudiendo dar la ayuda que tenía puesta como expectativa. El agotamiento emocional nosotros lo vemos en las personas, lo voy a decir claro y conciso. En estas personas que trabajan a reglamento, ¿no es cierto? Cumplen, pero no se enganchan con el trabajo, no se comprometen. Hacen lo menos posible, ¿sí? Y tratan de cumplir y están como en un estado de desmotivación con el trabajo, de desenamoramiento, no sé si yo digo, con la actividad que realiza. Y la despersonalización es el tercer parámetro para evaluar este síndrome de burnout, que tiene que ver con esta frialdad emocional, la falta de empatía y la cosificación del otro. Ocurre muchas veces en las personas que atienden, que tienen tareas de atención al público, de atención al cliente, ¿no es cierto? Que empiezan como a maltratar o a destratar a los clientes, y es un mecanismo de defensa que tienen las personas de separarse del estrés del otro, ¿no es cierto? Una persona le está haciendo una demanda, estoy diciendo, la persona que atiende al público, pero puede ser un director de recursos humanos, ¿no es cierto? Porque también puede estar quemado, y la gente que le va a hacer alguna consulta, alguna demanda, uno se distancia emocionalmente y lo empieza a tratar como si fuese un objeto. Este síndrome de burnout que existe desde que existe el trabajo, calculo, se ve aumentado, exacerbado o estimulado por esta situación de pandemia, y ahora voy a explicar o tratar de explicar los mecanismos neurocognitivos por los cuales esto ocurre. Siguiente, por favor. Aunque parezca complicado, no es tan complicado, ¿no es cierto? Si uno ve la imagen de la izquierda y empieza a ver qué es la vía frontolímpica, qué es el lóbulo frontal, cuáles son las estructuras del sistema límpico, cuál es la acción de la amígdala, se mete como un cosa de neuroatomía que puede llegar a parecer complicada, pero si uno mira la imagen de la derecha, es eso lo que nos ocurre. Nuestro cerebro tiene un área de regulación de la conducta y de las emociones, no tiene un área, tiene varios circuitos, pero varios de esos circuitos están localizados en la corteza frontal, en la parte de adelante y atrás de la frente. Y esos circuitos inhibitorios que son como los cables de la bicicleta, cuando uno aprieta el freno va desde donde está el manubrio hacia donde va la rueda, terminan inhibiendo estructuras del cerebro que generan emociones. ¿Cuáles? Bueno, cada estructura del cerebro genera distintas emociones, particularmente la amígdala que está en los lóbulos temporales, que llevo ese nombre porque parece una almendra, hay una de cada lado, cada vez que se activa la amígdala nosotros tenemos una reacción de miedo o una reacción de ira, esas son las dos acciones que puede tener la amígdala. Y aunque parezcan muy distintas, no son tan distintas, porque fíjense esto, si yo estoy caminando por la calle y me vienen a robar, la primera reacción va a ser de miedo, pero esa reacción de miedo se puede convertir en una reacción de agresión defensiva y quizás termino matando al ladrón. El miedo y la ira y la agresión parecen muy distintas, pero están muy conectadas. Cuando existen situaciones de estrés crónica, si quieren podemos pasar a la siguiente que ahí se va a ver mejor, cuando existen situaciones de estrés crónica, lo que va a pasar es que la acción de una hormona que nosotros liberamos, que se llama cortisol, empieza a hacer que el lóbulo frontal funcione menos. ¿Qué pasa si los frenos de mi bicicleta empiezan a funcionar mal? Posiblemente la bicicleta vaya más rápido. Bueno, cuando el lóbulo frontal empieza a funcionar mal, que lamentablemente se ven en algunos casos de traumatismo cráneo-encefálico, cuando una persona se cae de la moto y se golpea, que dicen son pacientes frontalizados, cuando empieza a funcionar mal el área de la regulación de las emociones y de la conducta, esas dos emociones, el miedo y la agresividad, disminuyen su umbral, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer más. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Muchas personas con miedo, ¿miedo a qué? Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a la familia, miedo a la situación económica, quizás alguien está trabajando en una empresa que sigue trabajando y que su facturación está bien o aumentó su facturación, pero el esposo es peluquero. Entonces hay distintos tipos de temores que vienen vinculados directa o indirectamente a la situación de pandemia. Directa o indirectamente. Entonces estamos viendo mucha más gente con miedo, un aumento en los trastornos de ansiedad, un dato del Colegio Farmacéutico de la Ciudad de Buenos Aires, aumentó un 60% la venta de psicofármacos. Aumentó un 60% en la Argentina la venta de psicofármacos. Entonces es real que hay un aumento de estas situaciones de ansiedad y algunos cuadros psicopatológicos vinculados a la ansiedad. Aumento de los síntomas obsesivos compulsivos, personas que tienen un temor irracional al contagio, ataques de pánico y crisis de ansiedad con agorafobia. Gente que le estaba costando salir de la casa y lo que está pasando con el aislamiento es que estamos perdiendo los mecanismos de regulación del miedo de salir. Entonces es un problema porque en un tratamiento para una persona que tiene ataques de pánico con agorafobia, la primera indicación terapéutica es que salga de la casa, que salga acompañado, que salga a la puerta, que salga donde quiera. Pero nosotros estamos perdiendo hoy la capacidad terapéutica de hacer algunas intervenciones que tienen que ver con la desensibilización porque está literalmente prohibido salir a hacer actividades. Entonces ahí hay un problema grande. Pasamos a la siguiente diapositiva. La acción del cortisol en la corteza frontal es un problema porque hace que funcione menos. Nuestros cuerpos han evolucionado, nuestros cerebros, cuando yo hablo de cuerpo, hablo de cuerpo y cerebro, evolucionaron para que el estrés tenga una respuesta física. Porque nosotros no nos estresábamos por las cuentas, por los impuestos, por las situaciones políticas. Nosotros nos estresábamos cuando un animal nos iba a comer. Entonces el cuerpo reacciona, la reacción natural del cuerpo es una reacción física, acompañada de la liberación de adrenalina y noradrenalina para tener fuerza, y nunca estuvo pensada la reacción de estrés para que nuestro cerebro esté con una mejor claridad mental, sino al revés, para que el lóbulo frontal se desconecte y quede libre la reacción más instintiva. Y las repito, ¿cuáles son? La agresión, o sea, si algo me va a matar, me mido, ¿no es cierto? Si lo puedo matar, lo mato, y si no lo puedo matar, corro y huyo. Y esas son las reacciones que quedan descubiertas en las situaciones de estrés crónica. Esto ya está estudiado, por ejemplo, en personas que han participado de combates y de guerras y de algunas situaciones bélicas, cuando regresan y se estudia el cerebro de esas personas, hay alteraciones funcionales del lóbulo frontal y en algunos casos hasta lesiones anatómicas por la reacción del cortisol. Pasamos a la siguiente diapositiva, que me parece que es bastante gráfica, vuelvo a decir lo mismo, no importan los nombres y todo eso, porque es al que le gusta la neumatomía, pero esa almendra que tenemos en el cerebro, esa amígdala, tiene distintos núcleos, algunos regulan el miedo, otros regulan la agresión, y cuando el área del cerebro baja su capacidad funcional para inhibir, empiezan a aparecer estas reacciones. Y engancho algo con lo que decía, con lo que recién mencionó Pablo, tiene que ver con la empatía y con los estresores. ¿Cuáles son los estresores? Yo no estoy diciendo que la gente se estresa porque hay una situación de pandemia y punto, porque nunca una consecuencia se puede medir solo por la causa, porque en realidad los seres humanos tenemos muchos mecanismos de afrontarnos al estrés. Entonces, hay algunos que transitan la pandemia sin estresarse, y hay otros que transitan la pandemia generando un trastorno psiquiátrico. Entonces, ¿cuáles son estos estresores nuevos que han aparecido? Punto número uno, lo que decía Pablo, el trabajo fuera de horario, la gente no estaba acostumbrada, entonces tiene que aprender un mecanismo nuevo de cómo regular el horario. Otra cosa, nosotros podemos hacer cosas absolutamente complejas, pero si las hacemos varias veces, se almacenan en una memoria, se llaman memoria procedural y lo hacemos fácil. A nosotros nos genera mucho estrés aprender cosas nuevas. Entonces, a pesar de que no sean complejas las plataformas de trabajo digital, muchas personas se han tenido que ver obligadas a trabajar con herramientas nuevas que antes no trabajaban. La división entre las actividades personales y laborales es otra cosa que genera estrés, porque uno puede estar en la conferencia y el nene queriendo que uno le prenda la tele para ver los dibujitos, entonces empieza a aparecer esta mezcla. Y hay una cosa interesante que tiene que ver con esta palabra que también mencionó Pablo, que tiene que ver con la empatía. Nosotros tenemos gran parte de nuestro cerebro reservado a lo que se llaman los circuitos de cognición social. Hay un área del cerebro reservada para que nosotros reconozcamos las emociones a través de la expresión facial, del tono de voz, que se llama la prosodia, pero sobre todo de la mirada. Entonces yo ahora estoy mirando a mi presentación y a la gente, no estoy mirando a la cámara. Y si miro a la cámara, igual no veo los ojos de otra persona. Y los mecanismos de empatía están cambiando a tal nivel, a tal nivel, que empezaron a desarrollar pruebas neurocognitivas de reconocimiento de emociones con personas utilizando barbijo en estado de prueba piloto. Pero está empezando a pasar porque ustedes no saben lo difícil que es, si nos muestran 50 caras de actores expresando emociones, no saben lo difícil que es reconocerlas con el barbijo. Entonces va a haber un cambio también en la forma de relacionarnos y es muchísimo más difícil ser empático con otra persona a través de estos medios que en el contacto humano. Siguiente. Para pasar en los últimos dos minutos a la otra parte del tema que quería decir es, hay una cantidad de gente con problemas de ansiedad reales causados por estos mecanismos que yo acabo de explicar y hay muchas personas que están aprovechando esta situación como para flexibilizarse en el trabajo y trabajar menos. ¿Qué pueden aparecer? Dos tipos de situaciones. La simulación de una enfermedad mental y el engaño. Estas son dos entidades distintas que se evalúan de forma distinta. La simulación se evalúa a través de los instrumentos y los mecanismos que yo voy a explicar en los próximos dos minutos y el engaño es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre la simulación y el engaño? Bueno, la simulación es esta. Presento una licencia laboral y cuando me llevan al control yo digo, bueno, yo soy Matías Bertone, tengo ataques de pánico, no puedo salir de mi casa y cada vez que abro la puerta tengo una crisis y me vuelvo a meter. Si eso no me está pasando, esa es la simulación de una enfermedad mental. La otra cosa que puede pasar es que yo no esté simulando un cuadro de enfermedad mental pero que engañe, que diga, yo soy Matías Bertone, tengo dos hijos y mi mujer es enfermera y trabaja en una clínica, entonces los chicos no se pueden quedar con nadie, con lo cual yo me quedo en casa. Si mi mujer no es enfermera y no se va todos los días, yo lo que estoy haciendo es engañar, no estoy simulando, no estoy generando, inventando un rol. Lo que estoy haciendo es decir una cosa que no es cierta. Eso se evalúa con información corroborable, por ejemplo, una de las consultoras que hace esto es la consultora de Daniel, por eso terminamos en algún momento todos chocándonos un poco del trabajo y la forma de evaluación de simulación es estos mecanismos que yo voy a explicar a continuación. Siguiente. Bien, vamos a pasar todo. ¿Qué es la simulación? La simulación es la intención voluntaria de inventar síntomas físicos o somáticos con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio. Pero en realidad es un mundo, es toda una categoría de la simulación. Existe la simulación que es inventar los síntomas, existe la sobresimulación que es tener síntomas leves y decir que uno los tiene graves, todos estamos preocupados y eso no quiere decir que tengamos un trastorno. Existe la disimulación, que es cuando yo tengo un síntoma y lo oculto para obtener un beneficio. Por ejemplo, se me está acabando la licencia con goce de sueldo y digo que se me fue la depresión o lo que yo tenía para volver a trabajar y no dejar de percibir el sueldo. Existe la transferencia genuina, que es que yo tenga algunos síntomas y se lo atribuya fraudulentamente a algún tipo de acción. Por ejemplo, yo tenía un trastorno neurocognitivo, un trastorno de la tensión, tengo un accidente de tránsito y digo que el accidente de tránsito me lo causó cuando en realidad ya los tenía antes. Existe la perseverancia genuina, que es, yo tuve crisis de pánico, me mejoré, pero como me siento cómodo en mi casa, estoy bien, disfruto un montón de actividades, hago cosas con mis chicos, sigo diciendo que tengo los síntomas que tenía hace dos meses y no me curo nunca de ese trastorno que se inició en algún momento genuinamente. Y existe la parasimulación, que es cuando yo tengo un trastorno mental pero simulo otro, que a veces pasa cuando se empiezan a vencer estas licencias y uno ocupa toda la licencia psiquiátrica, se pasa la licencia psiquiátrica y empieza a decir que tienen cervicalgia. Entonces fíjense que es todo un planeta de la simulación. Y paso a la última diapositiva para ver cómo se evalúa toda esta cosa tan compleja o hay algunas veces que tiene alguna partecita de verdad, otra mentira, una que imita de una cosa. Entonces vamos a ver cómo se puede evaluar esto. Primero, hay pruebas neurocognitivas para evaluar la simulación. Son pruebas que me gustan mucho porque en términos generales la gente no conoce los mecanismos neurocognitivos de cada trastorno mental. Si yo le pregunto a cualquiera de las personas que nos acompaña hoy qué le pasa a un depresivo, todos por saber popular van a decir es una persona que está triste, que tiene poca energía, que descuida la imagen. Si yo le digo cómo funciona el procesamiento atencional de una depresión mayor va a haber menos gente que lo sabe. Cómo funcionan las funciones visoconstructivas de una persona que tiene ataque de pánico menos gente lo sabe. Entonces es más fácil evaluar simulación con técnicas neurocognitivas porque la gente tiene menos conocimiento de cuáles son las disfunciones neurocognitivas de cada trastorno mental. Pruebas clínicas con escalas de validez. Yo no puedo tomar una escala de depresión a una persona para evaluar simulación porque, por esto que yo les decía, ya conocen cuáles son más o menos los síntomas de depresión. Pero hay muchos instrumentos clínicos de evaluación que tienen escalas de validez y que a través de preguntas y repreguntas y distintos mecanismos de la construcción psicométrica del instrumento me pueden indicar si la persona está exagerando los síntomas o si la persona está inventando los síntomas. Cuarto punto. Pruebas específicas de evaluación de simulación. Hay pruebas que fueron diseñadas, construidas y pensadas solamente para evaluar simulación. Entonces, por ejemplo, un ítem de una prueba de simulación puede decir mis crisis de pánico duran más de 15 minutos. Las crisis de pánico duran cerca de 5 minutos. Mi depresión se va por la que está más deprimida hasta la mañana. Entonces, todos los ítems de una prueba específica de simulación apuntan a tratar de evaluar si la persona está exagerando o está inventando un síntoma. Y por último, y con esto cierro, las entrevistas clínicas con expertos forenses. Las evaluaciones de las licencias laborales de personas que están en una condición que pueden obtener un beneficio, porque es el principio de la simulación. Que yo esté inventando algo para obtener algún tipo de beneficio. No puede quedar solo en manos de personas con experiencia clínica. Tienen que tener experiencia en el área pericial. Tienen que saber utilizar ciertos instrumentos que sirven para la evaluación de simulación para poder separar, después de algunas cosas técnicas que dije, termino en una cosa mucho más sencilla, para poder separar peras de manzana. En el caso del Estado, para que pueda utilizar los recursos públicos en las personas que lo requieren. Y en el caso de las empresas, lo mismo, ¿no es cierto? Que poder hacer un acompañamiento de una persona que esta pandemia realmente le genera un trastorno mental que lo incapacita para trabajar y que filtre a las personas que están utilizando esta situación para un beneficio personal con otra voluntad que no sea la de hacer algún tratamiento. Yo creo que con este terminé. Muchísimas gracias y espero haber sido claro. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Muy interesante tu aporte y mirada. Ahora sí, permítanme presentarles al doctor Ignacio Funes de Rioja. Ignacio es socio de Funes de Rioja y Asociados, especialista en Derecho Individual y Colectivo del Trabajo, es asesor de Empresas y Cámaras Empresarias, negociaciones paritarias y en diversas actividades. En la International Bar Association, IVA ocupó el cargo de presidente del Comité sobre Discriminación y Equidad en el Empleo. Fue representante empleador argentino y portavoz del Grupo Empleador ante el Foro de Diálogo Mundial sobre las Dificultades y Oportunidades del Teletrabajo para los Trabajadores y Empleados en los Sectores de Servicio a Tecnología de la Información, las Comunicaciones y en el Aspecto Financiero. Se ha desempeñado como profesor en carreras de grado y posgrado en universidades como UCA, UADE, DITELA, y actualmente es profesor titular de Derecho del Trabajo, Política Laboral y Seguridad Social y miembro del Consejo Superior de la Universidad del SEMA. Ignacio es abogado egresado por la Universidad Católica Argentina y cuenta con un máster en Derecho por la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ignacio, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los EMA, a los Danieles por la organización, la guerra que le pusieron y la paciencia que me tuvieron en particular en estos días que son bastante movidos. Y muy sinceras gracias y un aplauso. Es difícil esto cuando terminan de hablar, la verdad es que uno está esperando el aplauso, además con las presentaciones que hicieron Pablo y Matías. Y yo, ganas del aplauso virtual porque me parecieron excelentes, muy profundas y me sirvieron para aprender también muchísimo. Así que nuevamente un honor estar compartiendo el panel con ustedes, Pablo Matías. A ver, les voy a hablar un poquito desde el punto de vista jurídico-laboral, desde la coyuntura, dónde estamos, dónde nos agarran estos meses de locura, de lo estructural del derecho laboral en la Argentina. Mi visión, como habrán visto, totalmente sesgada desde el punto de vista de la parte más débil en la Argentina, el empresario. Y después las propuestas y oportunidades, porque sin duda crisis es oportunidad en la medida que uno sepa adaptarse al cambio. Una de mis pasiones es la navegación a vela, si quieren, mi gran pasión. Y justamente navegar a vela se trata de saberse adaptar a cómo van cambiando las condiciones, si no la puede pasar uno muy mal. Esa es la clave. Bien, la coyuntura. ¿Qué pasó? Lo bueno y lo malo. A ver, en la coyuntura que nos agarró, como decía Pablo, totalmente desprevenidos, nadie estaba esperando esto, no estábamos preparados para todas estas cuestiones. Muy pocos lo habían visto y a los que habían dicho que podía pasar algo así, nadie le había prestado demasiada atención, me parece. Nos agarra, empeciendo desde el gobierno a tener que tomar medidas de emergencia, de urgencia. Bueno, por algunas cuestiones, cambio de gobierno, además, el gobierno tenía facultades extraordinarias para poder recurrir a ciertas regulaciones que en otro momento hubiesen sido más complicadas. Y a partir de ahí, pensando, bueno, tenemos una cuarentena inicial de 15 días, con eso vamos a ver cómo aplanamos la curva, esto, lo otro. Vemos qué pasa. Desde lo laboral no se había tomado mucho, se empezó a hablar en algunas resoluciones que luego se derogaron. Inmediatamente después, esto de los primeros 15 días, digamos, bueno, ahora necesitamos una semana o 15 días más porque necesitamos dos ciclos para interrumpir el contagio. Entonces, definitivamente, con dos ciclos terminamos de preparar el sistema de salud, la curva queda aplanada y demás, y empiezan a haber algunas reacciones en las empresas, porque esto ya de 15 días pasa un mes, entonces empieza a haber algunas empresas que salen con algunas medidas y la reacción inmediata es el corralito del empleo. Ya veníamos con doble indemnización, que ahora mencionaré, pero inmediatamente acá no despide nadie, ¿sí? No hay más despidos mientras dure la cuarentena, y la cuarentena durará lo que tenga que durar. Entonces, ¿qué se intentó hacer? Así como se aplanaba la curva de contagio, se intentó aplanar la curva del desempleo. Intenciones que podían ser buenas, creo yo, para 15 días, para un mes, que nadie tome decisiones apresuradas, que lo piensen un poco más, esperemos, aguantemos, mientras vemos cómo los ayudamos, cómo los asistimos, pero a medida que esto se fue prolongando, 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 desde ya ese corralito al empleo, uno, deja de ser efectivo, dos, termina siendo un motor del desempleo, ¿sí? Nadie contrata, incluso las primeras, hasta solo la última prórroga de la prohibición del despido, solo la última considera los nuevos empleos que se generen, hasta ahí ni siquiera se acordaban de ponerlo. En los nuevos empleos tampoco se podía extinguir la relación laboral, y no se consideran un montón de particularidades. Entonces, eso primero que podía ser entendible en las primeras horas desde el punto de vista jurídico-laboral, se desnaturalizó rápidamente. Y hay un pequeño detalle en la Argentina, que es que la mitad de nuestro mercado de trabajo está en la informalidad. Entonces, ese corralito al empleo es casar en el zoológico, y si bien la asistencia llegó a sectores de la formalidad y la informalidad, y a veces llegó mejor a la informalidad que a la formalidad, porque para tener la asistencia desde la formalidad, el empleador tenía que hacer mucho más trámites, desde la informalidad el trabajador se presentaba a pedir un IFE, y no mucho más, y lo terminaba cobrando. Bueno, todo esto fue haciendo las circunstancias un poco más complejas. Luego, en la coyuntura, una primera norma muy interesante en materia de teletrabajo, que no fue sacar la ley de teletrabajo. La primera norma fue mucho más realista. La primera norma fue suspender la aplicación de la resolución 1552 del año 2012, resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por la cual se establecía, desde el año 2012, que uno tiene que tener, si va a hacer teletrabajo, tiene que tener un matafuegos, un botiquín, una silla, una cantidad de cosas, un manual de buenas prácticas y demás. A la velocidad que había que salir del trabajo presencial y pasar al teletrabajo era inaplicable la resolución, y fue, yo acompañé en su momento, porque esa resolución 1552 formó parte, fue una consecuencia del programa de promoción de teletrabajo que existe en la Argentina desde el año 2001, y yo me tocó estar en su gestación. Se hizo para poder medir, promover el teletrabajo, que se consideraba bueno, y medir su impacto y dar seguridad jurídica a las empresas en la misma medida. Bueno, de ahí nació esta resolución, pero que en este momento, en esta coyuntura, había que suspenderla razonablemente su aplicación y se hizo. Y lo segundo que se hizo fue habilitar un mayor y un variante, una mayor facultad de los empleadores de modificar turnos de trabajo y esquemas de organización del trabajo, por supuesto, para disminuir el riesgo, porque necesitamos seguir produciendo alimentos, productos medicinales, etcétera, seguir atendiendo las necesidades esenciales de la población y al mismo tiempo reorganizarnos para minimizar los riesgos. Una resolución 207 sobre licencias, que fue estableciendo, bueno, la población de riesgo, los que tenían por edad o por ciertas afecciones médicas, que no concurrieran al lugar de trabajo, que se iban a liberar de la obligación de concurrir, y bueno, si no podían teletrabajar, que tuvieran licencia paga durante ese periodo, olvidando quizás de mitad de aportes y contribuciones que primero estuvo tratado y después fue olvidado sobre esa norma. Y todos los temas de suspensión. Los gremios rápidamente se pusieron, a mi criterio, a la altura de las circunstancias, a salir a negociar, porque más allá de que hubiera prohibición de despidos, más allá de que hubiera prohibición de suspensiones unilaterales con este corralito de empleo, entendían que había algo que había que adaptar. Ahora, la vara se puso muy alta. Quizás era razonable donde se puso la vara al 75% del salario neto durante los primeros meses, cuánto podía aguantar el empleador y a quienes le llegaba a través del ATP la ayuda en los empleadores, a quienes le llegaba y en qué proporción con esto bajaban el daño que se producía por estar pagando a quienes no están en condiciones de trabajar y cuando tampoco hay gente que está necesariamente enferma, este demás, y es una proporción muy superior a lo que puede ser un ausentismo por cuestiones médicas habituales. Bueno, todo esto fue comprimiendo cada vez más la situación de los empleadores y, por supuesto, cuando toda esta compresión empieza a aumentar y se empieza a prolongar, empieza a haber consecuencias. Uno puede hacer lo que quiera, como dice algún buen economista, lo que no puede evitar son las consecuencias. Entonces empezaron a haber consecuencias y se empezaron a afectar. Obviamente la informalidad reacciona rápido, los cuentapropistas, por supuesto, vieron su impacto rápidamente y el mundo del empleo terminó recibiendo el impacto de esta crisis y empezaron a ver gente que renunciaba a cambio de una gratificación, gente que terminaba aceptando retiros voluntarios, gente que fue teniendo, viéndose obligada, probablemente a tomar determinadas opciones viendo que se cae el empleador. Porque, ¿qué hacemos con todo esto? Le cargamos un costo que se va prolongando, prolongando, prolongando el tiempo y habrá empresas que tienen espalda y se la pueden aguantar, pero si caminamos las calles de Buenos Aires, a mí por mi trabajo me toca ir bastante, vemos cuántos negocios ya no están con la parciana baja esperando que pase la cuarentena para volver a trabajar, sino que hoy en algunos casos pudieron volver a trabajar, han decidido o no han podido volver a ser. Y por último, en esta coyuntura, bueno, empezamos a pensar todos en qué va a pasar con la vuelta o qué está pasando en algunos casos con la vuelta. La gente que tiene miedo, que no quiere volver, que tiene pánico, que tiene los chicos, por supuesto, que no vuelven al colegio y de los que se tiene que hacer cargo. La gente que quiere volver, dicen, el empleador no habilita todavía, no puede o no quiere habilitar todavía el espacio físico y la gente que quiere ir a trabajar al lugar físico porque no se adaptó a trabajar en su casa, porque no está cómodo, porque extraña sociabilizar o lo que fuere. Y lo que se nos está dando cada vez más de los casos en donde no se puede volver igual, porque no puede trabajar físicamente la misma cantidad, porque no hay el mismo trabajo, porque cayó la demanda, porque por distintas circunstancias las cosas por ahora, por lo menos, no son lo mismo y hay que adaptarse. Y en el que hay que adaptarse tenemos un sistema del cual ahora vamos a ver que ya venía con rigideces y que hoy tiene muchas más trabas y muchas más complicaciones. ¿Y qué lo termina siendo esto? Y tremendamente litigioso, porque yo no puedo resolver siquiera las cuestiones de la gente que estaba en periodo de prueba, tenemos jurisprudencia contradictoria entre si están o no abarcadas por la prohibición de despido, porque tengo ante imposibilidad de otorgar tarea en el lugar de trabajo habitual, porque ese lugar ya no se puede usar como se usaba, esto y lo otro. Tengo una norma de Iosvariandi que hace que puedan venir con reinstalaciones y judicialmente dirán, estás obligado a hacerlo, pero en la práctica es imposible, hay una muy graciosa. El propio Aeroparque está cerrado y una sentencia judicial obligó a reinstalar ciertos trabajadores y darles acceso a lugares que están cerrados por el propio decisión del Estado Nacional. ¿Dónde quieren que los reinstale? ¿De qué manera no lo hagan? Bueno, hay cuestiones muy contradictorias y que lamentablemente, lamentablemente, tienden cada vez más a llevarnos a soluciones litigiosas. Siendo abogado, digo y reconozco y estoy convencido de que cuando las cosas se tienen que resolver en un juicio, seguramente es que hay muchas que han fallado en el medio para que lleguemos a esa solución. Y las que van a venir, las que van a venir en materia de discriminación. Sale una resolución antes de ayer, publicada, donde habla de si se pueden o no se pueden pedir, los empleadores tienen facultad para pedir los exámenes COVID. Bueno, yo no voy a decir con quiénes, pero lo he relevado con gente que está en la toma de decisiones y demás, y nadie entiende bien qué se quiso decir y para qué se sacó esa norma. Ahora, ¿qué pretende? Evitar la discriminación, fantástico, había que escribirlo claramente. ¿Quién se hace cargo del test de COVID para que la gente vuelva al lugar de trabajo? Bueno, había que escribirlo. Ahora, otra vez, normas que no terminan de decir lo que quieren decir o no se escriben claramente y lo que generan es incertidumbre, inseguridad. En un momento en donde justamente de lo poco que podemos dar es seguridad en algunas pocas cosas. Ya que todo el mundo es una gran incertidumbre. Bueno, en las pocas cosas que hagamos tenemos que tratar de dar mínima seguridad para quien está expuesto a este ambiente del mundo de los negocios tan complicado y tiene que tomar responsabilidades sobre la gente. Bueno, solo, solo, digamos, se han tomado algunas medidas que fueron sin duda positivas pero lamentablemente se han tomado algunas otras que han sido negativas. Y en esas negativas en el Congreso esto y por ahí lo que digo es políticamente incorrecto pero lo que pasó en el Congreso no tiene nada que ver con lo que venía pasando en el Ministerio de Trabajo desde el año 2001 hasta la fecha. 2001 no, perdón. 2002 hasta la fecha. Nada que ver con lo que pasó en el Ministerio de Trabajo en materia de teletrabajo. Lo que pasó en el Congreso en materia de teletrabajo. Parece que hubiesen descubierto el teletrabajo ahora. Señores, el teletrabajo existe desde la década del 70 y en la Argentina se viene promoviendo y regulando por soft law pero con mucho éxito. Con mucho éxito desde principios de este siglo. y quisieron y se llamó o no, bueno pero se escuchó a los empleadores. No se tomó una sola recomendación de la ronda de discusiones con los empleadores y se terminaron generando cuestiones hiper litigiosas hiper complicadas y destruyendo desmotivando a las compañías a implementar el teletrabajo que tiene cuestiones positivas por donde se lo mire mucho más allá de la pandemia no es un tema de la pandemia el teletrabajo. Pero bueno no me quiero irritar Matías me va a analizar y me va a decir por qué el óvulo del cerebro pasa a la emoción. Ahora sí vamos a a lo estructural si quieren podemos pasar un modelo un modelo laboral desgastado desgastado quizás en condiciones de retirarse alguno puede decir un modelo laboral que fracasó que fracasó porque miren después de haber escrito algunas cuantas ideas justo anoche veía alguien que lo citaba Miguel Ángel Broda en un informe que hizo desde el año 74 a la fecha la pobreza ha crecido en promedio al 7% por año y el PBI per cápita en la Argentina ha crecido en promedio 0,2% por año en algo estamos fallando si mediados de la década del 70 tal vez le suene 74 al 76 se genera no solo la ley de contrato de trabajo que rige el modelo laboral sino la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que rigen a la mayoría de los empleados en blanco en la Argentina hoy fíjense como este proceso histórico implica si la ley fue buena bueno el mundo ha cambiado mucho y si fue buena ahora tal vez será buena en algún momento y después tiene algo que ver no será la principal responsable la ley no genera empleo pero la ley puede impedir que se cree y quizás tiene alguna responsabilidad en que solo haya crecido en la Argentina el empleo público y el empleo informal y que el empleo privado lleve la Argentina rebota vuelve rebota vuelve pero no se desarrolla ¿dónde está? ¿y por qué si agarramos la legislación argentina tenemos más leyes que ningún otro país? es imposible casi tener un compendio de leyes completo los invito a buscar los compendios que están publicados de las grandes editoriales todas se olvidan de alguna de las leyes que están vigentes en la Argentina un sistema legislativo absolutamente rígido es muy difícil adaptarse variar adaptarse al cambio de circunstancias te lleva a la muerte es más fácil destruir una empresa que adaptarla a las nuevas circunstancias un sistema totalmente litigioso es un gran 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 promovedor de juicios de litigios de pleitos laborales ¿sí? hay muchos abogados que podemos trabajar gracias al sistema litigioso pero los abogados también nos la podemos rebuscar para trabajar de otra manera y no solo generando no solo viviendo de los conflictos masivos podemos convivir de los conflictos mas complejos y mas delicados y las situaciones que ameriten y no que todo tenga que resolverse en un juicio y también existen los métodos alternativos de resolución de conflictos que en la Argentina no terminan de ser adoptados luego hay algunos un sistema exclusivo ¿por qué Ignacio decís que es un sistema exclusivo? porque es un sistema para pocos los que están en la jaula los pocos que están en la formalidad en el empleo privado para el resto es o te vas al sector público o dependés de un subsidio o estás en la informalidad es un sistema que cada vez se ha vuelto más exclusivo un sistema tremendamente costoso Ignacio los salarios en la Argentina son altos no son altos bien los costos laborales indirectos en la Argentina son fenomenales mientras el mundo avanza en la inteligencia artificial en la inteligencia asistida en la robotización esto lo otro nosotros seguimos poniéndole impuestos 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 al trabajo y costos laborales indirectos como aportes y contribuciones que no van necesariamente al sistema de seguridad social muchos de ellos se desvían por otros caminos y tienen algunos fines específicos pero en definitiva le seguimos cargando al que genera empleo le seguimos cargando con el costo no solo del salario de empleado sino el costo del bienestar del resto de la sociedad por cada empleado que tenemos en la Argentina en muchas jurisdicciones provinciales por cada empleado registrado en el sector privado tenemos un empleado público y si esta cuenta la llevamos a por cuántos empleados tenemos beneficiarios del Estado que cobran cheques del Estado como dicen últimamente los economistas la ecuación es muchísimo peor no resiste estamos matando al sector privado y especialmente al que genera empleo ¿qué estamos haciendo? promoviendo el desempleo cuando yo estudiaba derecho laboral Hugo Carcavalo era mi profesor y él cuando citaba la ley de empleo la 24.013 de principios de la década del 90 hablaba de la ley de desempleo Carcavalo tenía un gran sentido de humor y yo con espíritu universitario uno no lo terminaba de entender uno miraba la ley de un lado y del otro ¿por qué Carcavalo dice esto? y a medida que pasan los años uno ve que hay ciertas normas que lo único que hicieron es poner traba para un lado para otro procedimentalizar generar registro de esto registro del 8 del otro etcétera y lo único que terminaron promoviendo es el desempleo en vez de adaptarse generaron un parche que no tuvo ningún ningún beneficio y de hecho lo poco bueno que tenía se terminó derogando y quedó todo lo malo ¿sí? como por ejemplo que alguien por haber que en el trabajo le den un teléfono celular o le den el beneficio de poder utilizar un auto para el trabajo que naturalmente también lo utilice para su vida familiar este se considera ah no ojo que ahí puede haber remuneración no registrada duplique y termina siendo una se termina triplicando la indemnización una locura termina y además esa norma aplicada sobre gente con remuneraciones altas digo terminamos generando litigio complicándole la vida a las empresas haciendo muy difícil mejorar la calidad de vida de los trabajadores otorgar herramientas al empleo y lo único lo único que generamos es que se vaya repartiendo el dinero y lo que se genere en ese negocio en vez de poderlo reinvertir o invertirse en otro negocio buscando otro es se vaya repartiendo de la peor manera manera posible y generando cada vez más costos de intermediación se quieren de litigios etcétera por último y ejemplo de todo esto la doble indemnización ya se volvió habitual en la Argentina que tengamos que hablar de la doble indemnización si en la crisis del 2001 si ahora de nuevo y demás miren de nuevo son tapones que uno le pone al empleo mientras el empleo sigue desapareciendo el empleo privado se nos sigue escurriendo hay algo que evidentemente se nos está se nos está escapando y ahí con total sinceridad yo creo que demonizamos al que genera empleo en la Argentina y al que genera empleo en la discusión pública vemos cómo lo perseguimos a ver qué más le podemos sacar a ver qué oportunidades hay para sacarle un poco más en vez de tratar de incentivarlo y de escucharlo y de buscar seguramente cómo puede ser mejor empleador y cómo puede tener mejores empleados para ser más productivo tenemos el chip un poquito cambiado acá el que genera empleo en la Argentina lo tenemos que aplaudir tenemos que ver cómo lo ayudamos acá decimos toma y contrata contrata en el momento que contrató no te lo sacaste más de encima es más fácil divorciarse que no me escuche mi mujer que echar un empleado en este momento no tenga dudas divorciarse es un trámite de apenas unas horas despedir un empleado no sé cuándo lo va a poder volver a hacer cuesta casi igual de caro si quieren podemos pasar a la siguiente no todo es malo por lo menos vamos a tratar de tener una visión optimista crisis es oportunidad les decía en visión hay que saber adaptarse hay que estar en condiciones de adaptarse y como bien decía Pablo esta crisis del COVID genera un aceleramiento de los tiempos probablemente hasta hace unos meses yo hubiese dicho bueno hay ciertas reformas en la Argentina que hay que esperarle todo su tiempo hay que esperar que las cosas maduren no es el momento hay que buscar mayor estabilidad política para que ciertas cosas se generen yo creo que hoy se aceleran los tiempos también de la necesidad de reformas estructurales en materia laboral en la Argentina la crisis que estamos viviendo tiene una dureza semejante tiene un impacto semejante que no podemos seguir mirando para otro lado como les decía tenemos que promover el empleo privado registrado tenemos que hacer lo posible no podemos mentirnos más diciendo que tenemos leyes maravillosas que protegen a todo el mundo cuando no protegen a nadie y dejan afuera a medio mundo desde el punto de vista laboral como les decía el PIB per cápita en la Argentina no crece y la Argentina no se desarrolla la Argentina no se está desarrollando tiene momentos de depresión y momentos de rebote y de crecimiento desarrollo ¿qué es el desarrollo? ¿qué entiendo yo por desarrollo? que tengamos una mejor calidad de vida que los habitantes de la Argentina digan qué buen país para vivir que la gente siga viniendo a la Argentina a buscar oportunidades que la Argentina atraiga migración en busca de oportunidades para vivir mejor tres minutos te meto papas eso para mí es el desarrollo y eso creo que lo hemos perdido y lo vemos que cada vez más gente lamentablemente y no estoy hablando ahora ya de algo de coyuntural digo cada vez más gente que ha pasado muchos años y que va diciendo bueno las reales oportunidades este ya no es el país de las oportunidades que supo ser si no somos más productivos si no somos más competitivos no vamos a generar divisas por valor agregado sea por exportación o no vamos a poder sustituir importaciones o estamos condenando una economía cerrada donde los consumidores argentinos tengan que pagar las cosas por lo que no valen tengan que bancarse las ineficiencias de algunos sectores entonces tenemos que pensar que la Argentina tiene un solo destino porque países cerrados no resisten no hay país cerrado que se haya enriquecido solo hay países cerrados que se han empobrecido entonces para poder competir tenemos que mirar nuestra realidad y mirarnos en el espejo realmente y no en el espejismo que queremos ser o de lo que quisimos ser o de lo que supimos ser sino en el espejismo de lo que somos y asumir la realidad de que tenemos que cambiar ciertas cosas que no son lo que creíamos que eran seguimos peleando como les decía por distribuir pobreza más que por generar riqueza tenemos que cambiar ese chip y creo que podemos hacerlo ¿por qué creo que podemos hacerlo? porque soy inferviente creyente de la negociación colectiva me ha tocado estar en OIT y que digamos la Argentina negocia 800 o 900 convenios colectivos por año mentira porque lo único que hacemos es actualizar salarios pero si tenemos gran experiencia en negociación colectiva nos conocemos con los interlocutores sindicales y sabemos cómo negociar y eso nos genera una gran oportunidad lo que hay que hacer es sacarle el candado a la caja de herramientas ¿qué implica eso? empezar a capacitar a la gente reentrenarla entender que todos nos estamos capacitando y nos tenemos que estar capacitando permanentemente en un mundo de cambio que nada está asegurado en materia de puesto de trabajo yo no me puedo atornillar más al puesto de trabajo tengo que garantizar mi empleabilidad y ahí los sindicatos tienen un nuevo rol que asumir en ese diálogo con la gente y en ese ayudar a entrenarlos y tienen los recursos para hacerlo desregular y descentralizar dejar de ponerle trabas a todo para poner la regulación justa y permitir que haya posibilidad de pasar a una formalización real de la economía no seguir con parches que solo promueven la informalidad descentralizar habilitar esa negociación no puede decir que tenemos leyes tan rígidas que no pueden ser modificadas por convenio colectivo de actividad convenios de actividad tan rígidos que no pueden ser modificados por convenio de menor ámbito no es lo mismo una empresa que funcione en el Chaco que una empresa que funcione en la Rioja que una empresa en Tierra del Fuego que una empresa en Buenos Aires o una empresa en Rosario tenemos que permitir que se descentralice y que se negocie podemos descentralizar el nivel de negociación aún y los instrumentos negociales habilitando a negociar lo que hay que negociar sin necesidad de romper el modelo sindical y de habilitar sindicatos de empresa que es otra discusión que va más allá pero lo principal es habilitemos que se pueda negociar para salvar empresas porque hoy es prácticamente imposible poder adaptar las condiciones de trabajo de empresas en ciertas regiones que por tener mayores costos logísticos o estar lejos de los puertos o lo que fuere se hacen totalmente inviables entonces tenemos que habilitar esa negociación definitivamente reducir costos laborales indirectos bajar los impuestos al trabajo todo eso donde el empleador se termina haciendo cargo de cuestiones que no le competen o pagando aportes extraordinarios por cuestiones que no le competen etcétera haciendo cargo del déficit de salud que se genere por ejemplo en las obras sociales por tener que asumir las obras sociales sindicales los monotributistas al trabajador al habitante al ciudadano hay que protegerlo pero tenemos que ver dónde distribuimos la carga de esa protección si los empleadores tienen que hacer aportes extraordinarios para sostener ya no sólo la salud de sus propios empleados sino las del resto de la población tenemos un problema no va a haber empleador que resiste en la Argentina tenemos que proteger al trabajador si el puesto de trabajo hay que dejar que se adapte que las cosas fluyan y analizar juntos qué modelo de país y qué modelo productivo queremos pero en definitiva dejar que las cosas pasen porque si no seguimos abrazados al pasado último tema prometo Daniel bajar la conflictividad ¿en qué consiste esto? miren en temas colectivos nosotros hoy la única forma que tenemos si no nos ponemos de acuerdo para resolver los conflictos es hacernos daño a ver quién aguanta más quién lastima más al otro eso es un gran problema no existe hoy en el mundo si queremos defender a la Argentina y el modelo productivo argentino que los conflictos los tengamos que resolver viendo quién aguanta más o quién lastima más al otro tenemos que ir un paso adelante en el mundo ¿cómo se hace esto? arbitraje no es ninguna ciencia a ver las cuestiones cuando son legales cuando son conflictos jurídicos las puede resolver un juez perfectamente cuando es una cuestión de conflictos de intereses hay muchas cuestiones que se pueden resolver a través de un arbitraje y no es necesario estar lastimándonos tema de servicios esenciales en la Argentina yo no tengo dudas que la educación por ejemplo es un tema esencial la Argentina no puede darse el lujo de perder días de clase hoy este año no lo hemos tenido pero hemos tenido años de muchísima pérdida de días de clase y así muchísimas otras actividades si hablamos de soberanía alimentaria hay una cantidad de cuestiones en temas de alimentación que deben ser declaradas servicios esenciales donde no nos podemos hacer daño en temas de transporte hay mecanismos para hacerlo para incorporar actividades esenciales para que dejemos de hacernos daño y vayamos incorporando métodos alternativos de resolución de los conflictos en donde nadie pierda pero si podamos mirar para adelante y construir una Argentina con más oportunidades gracias buenísimo Ignacio muchísimas gracias por tu presentación estamos viendo al igual que a Matías y Pablo por supuesto estamos viendo muchísimas preguntas mucho interés voy a hacerle una pregunta que le traslado que la hizo Rosana y me gustaría conocer la opinión y la posición de Pablo y Matías con esta pregunta ¿cómo hacemos para contener a la gente que trabaja bajo presión por el trabajo casa hijos y trabajo? ellos son sensibles e irritables me gustaría tener la vista de Pablo como líder y como referente a recursos humanos y también de Matías ¿cómo lidiamos con nuestro entorno hoy trabajando desde casa con nuestros hijos y nuestro trabajo? adelante Matías si querés bueno el abordaje es el mismo que en cualquier protocolo de administración de salud ¿no es cierto? los eventos no son traumáticos sino que son traumatogénicos tienen potencialidad de hacernos daños pero no siempre eso ocurre entonces ¿cómo abordar estos casos? lo primero que hay que hacer es ver cuál es la necesidad o sea no vamos desde mi opinión y varias empresas me hacían esta misma pregunta ¿cómo hacemos para contener a los trabajadores? primero ver quién de tus asociados de tus colaboradores tienen la necesidad de que alguien los asista los contenga o haga algo porque hay personas que no como lo veníamos diciendo hay algunas personas que esta situación con sus propios recursos personales la llevan bien y no requieren nada y después hacer una forma que también viene copiado del modelo médico tratar de hacerlo menos invasivo empresas que han habilitado capacitaciones vinculadas al manejo del estrés que han contratado servicios de como si fuesen videos tutoriales donde los empleados pueden ver por tema el control de la ansiedad cómo mejorar el estado de ánimo alimentación saludable rutinas de ejercicio o sea a ver si se puede empezar con lo menos invasivo y después en esta evaluación o en este triage de situaciones ir habilitando otros métodos que pueden llegar a la psicoterapia o a la farmacoterapia en el último de los casos pero en realidad no creo que haya una respuesta genérica sino que hay que hacer una evaluación global y ir escalonado de las intervenciones menos invasivas a las más focalizadas voy a tratar de ser sintético dos ideas me parece que son las más importancias en las cuales estamos trabajando una por supuesto son reglas para el trabajo virtual porque como decía al principio este cambio en el modelo de trabajo se dio de una semana a la otra prácticamente y la verdad que comenzamos sin reglas sin reglas significa con una jornada laboral nada definida en donde había invasión también de los tiempos personales con lo cual me parece lo primero es reglar cómo vamos a trabajar virtualmente esto quiere decir con horarios delimitados de las 9 a las 17 o las 18 con horarios de almuerzo donde se respetan con una duración de las reuniones que sea razonable con espacios también para poder cortar la jornada para los empleados eso es lo primero normarlo un poco tener políticas internas para ordenar un poco el trabajo virtual y lo otro es el trabajo con los líderes que mencionaba antes es decir cómo trabajar en la empatía de esos líderes para entender los casos particulares no es lo mismo una persona de 25 años que vive sola que una mujer que tiene 3 hijos a cargo y tiene que coordinar toda esa vida familiar esa empatía de los líderes es fundamental para esta etapa fabuloso esta es la pregunta que acerca Matías es para Ignacio Ignacio ¿ves alguna chance de mejora en la ley de teletrabajo a través de su reglamentación? a ver se puede limitar un poco lo malo que es pero lo mejor que podrías hacerlo es derogarla sinceramente en esto quiero ser crudo la reglamentación puede atenuar algunos males hay que ver qué pasa después cuando esto se lleva a la justicia porque pretender desdecir una mala ley con una reglamentación después termina en la justicia no siempre con los mejores resultados naturalmente entonces sinceramente la ley era innecesaria y sinoportuna además no se aplica durante la emergencia durante la pandemia arranca 90 días después de concluido el aislamiento en todo el país así que se puede hacer algo y algo siempre se puede hacer pero sinceramente la ley es muy mala y debería ser derogada o reemplazada por una ley como la gente fabuloso me gustaría transmitirle a Pablo una pregunta que nos acerca a Paola y una reflexión que la antecede pensando en las vueltas hacia las personas del rol de recursos humanos y en las demandas que ya tuvieron que responder en estos meses ¿qué nuevas responsabilidades o roles se imaginan sumando en el área de recursos humanos en el corto o mediano plazo si es que ya incorporaron alguna o cómo ves que pueden reconvertirse algunos roles ya existentes? La verdad es que sí ya estamos trabajando y hay muchos estudios ya que están trabajando en cómo se van a reconvertir los roles de recursos humanos para ser bastante sintético también yo creo que hay roles que hoy están muy focalizados en lo que tiene que ver con servicios cuando digo servicios es aspectos de servicio al empleado administración etcétera y todo lo que son los roles de business partner tradicionales que soportan funciones o áreas que se van a transformar los roles que nosotros vemos emergiendo básicamente son tres uno es todo lo que tiene que ver con los expertos en colaboración o sea gente que pueda establecer procesos de colaboración interno por ejemplo focalizado en equipos ágiles el funcionamiento de los equipos ágiles post pandemia va a ser fundamental porque probablemente tengamos gente trabajando virtualmente presencialmente articular equipos ágiles con esas dos metodologías de trabajo va a ser fundamental entonces expertos en colaboración es uno de los roles que veo emergiendo otro de los de los que yo veo emergiendo son los diseñadores de la experiencia empleado es decir vamos a pasar mucho más de servicios a la gente a construcción de la experiencia empleado es decir qué experiencia quiero tener en esta compañía pensando que probablemente como decía antes mucha gente va a estar fuera del core de las compañías entonces cómo vamos a diseñar una experiencia empleada para alguien que esté fuera pero prestando servicio y dando innovación al core de la compañía y por último yo creo que el rol digamos de business partner se va a trasladar hacia algo más parecido a asesores estratégicos de recursos humanos no tanto dando servicios y soporte y mucho más dando asesoramiento estratégico de cómo se trabaja en esta nueva virtualidad en esta nueva normalidad fabuloso Pablo muchísimas gracias esta pregunta es para Matías y la acerca Alejandro Matías en algún momento hablabas de evaluaciones y los distintos test que has enumerado su cinta y rápidamente Alejandro se pregunta ¿en qué casos o situaciones recomendás estas evaluaciones? ¿no sería un riesgo importante implementarlas y que no haya una simulación alguna? y por otro lado ¿hay algún marco legal dentro del cual manejarse a la hora de estas evaluaciones? a ver Daniel que en un momento se me fue el sonido perfecto puedo repetirlo haciendo referencia a las evaluaciones que mencionaste a la hora de diagnóstico ¿ves algún tipo de riesgo implementarlas y si a su vez hay algún marco legal que pueda contener y manejarse de estas evaluaciones? sí el riesgo es no implementarlas el riesgo es no implementarlas por eso decía que el personal que trabaja en esta área tiene que ser personal con formación también en la evaluación pericial yo digo forense la gente se va como muerto en una camilla entonces digo pericial o judicial ¿por qué es el riesgo no implementarlas? porque la verdad que es innegable José Ingenio se escribió hace 100 años sobre la simulación o sea no es algo nuevo es una es una forma de adaptación al medio no solo de ser humano sino de distintos animales entonces simular para obtener un beneficio en ciertas áreas donde ese beneficio es evidente como una indemnización en lo civil o como un beneficio penal en la justicia penal o sea yo trabajé más de 10 años para el ministerio de justicia en un servicio psiquiátrico donde la gente se hacían los locos para ser declarados inimputables entonces el riesgo está en hacer una evaluación de salud mental y del ámbito laboral pensando que estamos en un hospital ese es el riesgo mayor sobre la la legalidad o algo así había preguntado bueno en la ley de contrato de trabajo en el artículo 210 dice no me voy a meter en el campo de Ignacio pero ese artículo si lo conozco dice que el empleador puede solicitar la evaluación por el facultativo que decida para hacer el control de la licencia que se le presentó así que en ese sentido eso está está enmarcado o está regulado y por último para redondear lo interesante de utilizar instrumentos objetivos de evaluación por ejemplo la escala SSL fue desarrollada por la cátedra de psicometría de la UBA con el CONICET la SIMS tiene baremos nacionales digo lo bueno es tratar de salir de la lucha entre comillas de expertos que una persona dice esta paciente mío en tratamiento no puede trabajar y el de la empresa que diga que puede trabajar yo sé que hay antecedentes de la justicia que dice el que más sabe es el profesional tratante del paciente porque es el que lo conoce bueno el profesional tratante si nosotros vemos el conjunto de las licencias el 90% se atiende en forma particular a pesar de tener prepaga u obra social o sea el grado de objetividad de ese profesional desde mi punto de vista está mucho más afectado que el de una persona el de un tercero contratado un proveedor de una empresa donde su interés es hacer bien la evaluación ningún profesional de la salud en su sano juicio va a mandar a trabajar a un depresivo una empresa porque no puede producir nadie porque no lo va a hacer entonces espero haber redondeado un poco la pregunta con mi respuesta fabuloso Matías así fue en este caso hago la última consulta y naturalmente pidiendo disculpas porque han sido muchas y queremos ser respetuosos de los tiempos la última consulta va por Ignacio Ignacio y después me gustaría darle espacio a Antonio Marín para que pueda hacer sus consultas si lo deseara Ignacio en función de la información que manejas o tus sensaciones ves que se va a mantener la doble indemnización y la imposibilidad de despido para lo que ves en este corto plazo septiembre diciembre el último trimestre del año que ves que alfateas como lo venís viendo bien arranco del deber ser la previsión de despidos creo que no se debería mantener más allá creo que ya hoy es muy cuestionable su constitucionalidad está muy muy al límite y creo que del lado de afuera con lo cual creo que no debería pasar de la fecha de vencimiento ahora que tiene a fin de septiembre ¿qué puede llegar a ocurrir? no creo que nadie tenga la respuesta hoy ni siquiera entre los que tienen que tomar la decisión sinceramente creo que van a ir monitoreando porque nadie sabe tampoco hasta dónde van a extender ciertas variables y cuáles van a ser los números de desocupación que nos afecten así que no no me gustaría aventurar algo donde realmente creo que no debería y creo que además a medida que la sigan extendiendo los planteos de inconstitucionalidad que al principio a nadie se le ocurría hacerlo van a ser cada vez más fuertes y lo de la doble indemnización yo me imagino que desde diciembre con los datos de empleo que probablemente tengan y habiendo escuchado algunas declaraciones en las últimas semanas me imagino que ahí sí probablemente eso se prolongue un tiempo más Bueno estamos cumpliendo casi la hora y media hay una pregunta que quedó colgada que me gustaría saber dice el procedimiento para las vacaciones en este contexto ¿qué se prevé? si se acumulan no se acumulan ¿cómo es legalmente Ignacio? Bien legalmente hay incertidumbre como no puede ser de otra manera no está claro y al no estar claro ha generado muchísimos conflictos tal es así que la asociación bancaria firmó un acuerdo teniendo que poner las pautas que apliquen los bancos sobre ese tema ¿por qué? porque había vacaciones que vencían durante la cuarentena y hubo gente que decidió tomárselas igual y recibir desde ya el mayor pago del plus vacacional por eso y hubo gente que no se las tomó pero se le vencieron y no hay ninguna norma que haya corrido la fecha de vencimiento y tampoco sinceramente sería lógico cargar algo más al sector privado todavía con este tema entonces no está claro mi criterio aplica la norma general las que se vencieron se vencieron sin perjuicio de que los empleadores que puedan acomodar las cosas para facilitar algún día más algún día menos lo podrán ir haciendo pero hoy jurídicamente técnicamente también ha sido ojo ha habido situaciones de conflicto y eso llevó por ejemplo en la asociación bancaria que se firme un acuerdo particular cediendo sobre ese tema perfecto bueno vimos realmente vimos muchas películas sobre desastres y esta película no la vimos así que ahora podemos decir que empezamos a charlar sobre estos temas y nosotros vamos a seguir charlando realmente excelentes exposiciones de los tres de Pablo, Ignacio, Matías me gustaría finalizar si cada uno de ustedes empezaríamos con Pablo después con Matías Ignacio daría un mensaje final ¿puede ser? Pablo a ver yo trato de ser siempre optimista y creo que hoy por ahí tal vez trasladamos muchas inquietudes y bastante incertidumbre porque creo que es lo que todos tenemos combinado con un montón de aspectos emocionales que también mencionaba Matías aspectos legales dificultades para las empresas que mencionaba Ignacio problemas en la gestión de las personas en la situación en la que estamos viviendo así y todo en una coyuntura tan difícil también macroeconómica para la Argentina yo todavía quisiera transmitir un mensaje de confianza digamos de que Argentina y digamos sus ciudadanos y sus empresas han vivido muchas situaciones complicadas y yo creo que hoy en día digamos como líderes necesitamos transmitir también un mensaje de esperanza evidentemente no se ve muy claro el camino es cierto en muchos sentidos o por lo menos yo no lo veo pero creo que también hay una voluntad digamos de los actores sociales de salir adelante y finalmente mi mensaje sería bueno tener esperanza de que podemos salir y sobre todo a los más jóvenes que quizás son quienes están con más incertidumbre porque no han vivido tantas crisis y tantas crisis tan profundas como la que estamos viviendo la esperanza de que podemos salir que requiere de trabajar juntos de cierto nivel de armonía de cierto nivel de colaboración sobre todo entre los actores sociales para poder salir adelante así que esperanza y confianza sería mi mensaje en un momento tan difícil Matías bueno no hay eventos traumáticos sino que hay eventos traumatogénicos y depende como nosotros encaremos las cosas y creo que en una situación como la que estamos viviendo tenemos que modificar el lugar de control como decían los cognitivos el locus de control y no decir dejé de entrenar porque cerró el gimnasio tengo que encontrar la forma de seguir entrenando en esta nueva realidad me dejé de ver con mis amigos porque lo prohibió el decreto no, tengo que ver cómo seguir en contacto con mis amigos a través de las nuevas herramientas o sea, cambiar de lugar de control dejar de pensar de que lo externo me guía a la vida nosotros somos los dueños de nuestras acciones de nuestros comportamientos y hasta de nuestros estados de ánimo si aprendemos a manejarlos entonces como palabras finales cuidar la salud mental y empezar a pensar que nosotros no estamos inhabilitados o no estamos limitados a hacer cosas sino que lo único que tenemos que hacer es readaptarlas a esta nueva realidad perfecto gracias Ignacio voy a citarlo a César Recalde profesor de esta casa de estudio que cuando habla de navegación en mal tiempo y dice que es un gran navegante por supuesto uno parte de la información del conocimiento a la toma de decisión y a la ejecución de esa decisión y hay como un momento traumático cuando uno está en medio de una tormenta sabe que lo tiene que hacer pero hasta que se anima a hacerlo y creo que a nuestra dirigencia le falta eso todo el mundo sabe que hay cosas que hay que cambiar y que hay cosas que hacer y que tienen costo político que son muchas cosas que no son simpáticas bueno confiemos en nosotros mismos lo decía lo decía Pablo y lo decía Matías también podemos hay que hacerlo somos capaces de hacerlo porque si no la tormenta nos lleva a puesto ahora tenemos una gran oportunidad de hacerlo hemos sabido individualmente somos capaces de adaptarnos muchísimas veces de un modo muy satisfactorio y antes que el resto ahora colectivamente hace rato que no nos adaptamos a lo que viene y que no tomamos las decisiones que hay que tomar en función de la información que tenemos bueno creo que es hora de animarse de confiar en nosotros mismos de perder el miedo a exponerse en esos cambios excelente excelente los tres muchísimas gracias felicitaciones por esta exposición como conclusión estamos en una crisis y como siempre se dice de las crisis hay que buscar las oportunidades vamos a seguir charlando sobre estos temas y bueno nos veremos en la próxima gracias nuevamente a todos por la participación